Yo nací en 1938 bajo la sombra amenazadora de otro conflicto armado, el de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre se llamaba Tiongó Wa Nduku y mi madre Wanjiku Wa Ngugi. Ignoro qué lugar ocupo, atendiendo a la edad, entre los veinticuatro hijos de mi padre y sus cuatro esposas, pero soy el quinto hijo del hogar de mi madre. Me precedían mi hermana Gazzoni, mi hermano Wallace Muangi y mis hermanas Njoki y Waziru, por ese orden, y me sucedía mi hermano Njinju, el sexto y último hijo de mi madre. El primer recuerdo que conservo de mi hogar es un gran patio en torno al cual había cinco cabañas dispuestas en semicírculo. Una de aquellas chozas pertenecía a mi padre y era allí donde las cabras se guarecían por las noches. Su cabaña, que recibía el nombre de Zinguira, era la vivienda principal del poblado familiar, no por sus dimensiones, sino porque quedaba algo retirada y equidistante respecto a las otras cuatro. Las esposas de mi padre, o nuestras madres, pues así las llamábamos, se turnaban para llevarle comida. Las chozas de cada una de las mujeres estaban divididas en espacios que cumplían distintas funciones. En el centro había un hogar delimitado por tres piedras en torno al cual se distribuían las zonas destinadas a dormir. Una especie de despensa, un gran corral para las cabras y, a menudo, un pequeño redil donde se cebaba a las ovejas y cabras destinadas al sacrificio en las grandes ocasiones. Cada hogar disponía de su propio granero, una pequeña choza levantada sobre pilotes con paredes hechas de delgados tallos entretejidos. El granero era la medida de la abundancia y la escasez. Después de una buena cosecha, se llenaba de maíz, patatas, alubias y guisantes. Sabíamos si íbamos a pasar hambre o no por la cantidad de alimentos que había en su interior. Más allá del patio quedaba el inmenso cercado de las vacas, con cobertizos más pequeños para acoger a los terneros. Las mujeres recogían las boñigas de vaca y los excrementos de cabra y los depositaban en un estercolero situado junto a la entrada principal del patio. Con el paso de los años, el estercolero se convirtió en una loma tapizada de verdes y rabiosas ortigas. Era tan inmensa que me parecía increíble que los adultos pudieran subir y bajar por sus laderas con tanta facilidad. En la falda de aquella colina se extendía un paisaje boscoso. De pequeño, cuando apenas sabía caminar, seguía con la mirada a mis padres y a mis hermanos mayores cada vez que salían por la cancela del patio y me convencía de que el bosque los engullía misteriosamente por la mañana y los devolvía ilesos por la tarde, envueltos en el mismo misterio. Sólo más tarde, cuando pude alejarme un poco del patio, distinguí los senderos que había entre los árboles. Aprendí que más allá del bosque quedaba el municipio de Limuru y al otro lado de la vía férrea las plantaciones de los blancos en las que mis hermanos mayores trabajaban como jornaleros recolectando hojas de té. Luego, las cosas cambiaron. No sabría decir hasta qué punto lo hicieron de forma gradual o súbita, pero lo cierto es que cambiaron. Las vacas y las cabras fueron las primeras en desaparecer, dejando su paso a cobertizos desiertos. El estercolero dejó de ser un depósito de boñigas de vaca y excrementos de cabra para convertirse en un basurero a secas. Con el tiempo, su altura se hizo menos amenazadora y también yo aprendí a triscar arriba y abajo por sus laderas. Más tarde, nuestras madres dejaron de sembrar los cultivos que rodeaban el patio para ir a faenar en plantaciones que quedaban lejos del poblado. Mi padre abandonó su cinguira y las mujeres tenían que caminar un buen trecho para llevarle comida. Recuerdo cuando talaron los árboles, reduciéndolos a tocones y cavaron la tierra para luego plantar pelitre. Se me hacía raro comprobar cómo el bosque retrocedía ante el avance imparable de los campos de pelitre. Y lo más extraño de todo era que mis hermanos trabajaban como temporeros en los nuevos campos que habían devorado nuestro bosque, cuando hasta entonces sólo lo habían hecho al otro lado de la vía férrea, en las plantaciones de té de los europeos.